Música Mira, yo tengo conocimiento de que tu daba una cosilla Entonces yo quiero saber si tu sigue andando con esos detallitos que tu regalabas antes en los estadios Ay, tu tenias el dato de Elia, pues tu eres fanática Tu no sabias El que? El andaba con su funda De Victoria Sí Lo importante en este caso es quien te dio este dato Porque se lo dio exactamente Es correcto Usted anda con eso El se sacaba su sudor con un Victoria's Secret Sí, en el tercero, el lo sacaba así ¿Qué es esto? Mi carta de presentación Entonces tú sabes, Erika, como esta pandemia ha venido a quitarnos tantas cosas Yo espero que esa dinamiquilla no se la lleve la pandemia Yo espero que tú te he preparado Mira, ya yo tengo siete años, ya yo tengo siete años que me retiré Yo soy M, oíte Ay M M, sí Ay, Dios mío Los míos eran todos estos X y L para allá Pero vamos a ver cómo trabajar con esto Pero mañana, mañana, eh Yo, Erick, ya tú sabes, cuando tú vengas para acá, tienes que traerlo de Irina Pasa por el de ahí, por el de ¿Dónde hay aquí Irina? En un hombre En un hombre En un hombre Yo sé, yo sé dónde hay Yo sé dónde hay Tranquilo Está bien Pues ya tú sabes, Erick Manténme al tanto, escríbeme Rojo, tu color favorito Rojo, sí Rojo Oye, oye, oye Oye, oye, Aris De que te empodera Exactamente Pudiéramos decir que la La mayor cantidad de tu ropa interior es roja Es roja Sí Así es, don Jochi Roja y negra Pero roja me gusta más porque es el color de la sangre Es el color que representa la vida Es el color que representa el amor ¿No te sabes? Según la teoría del color ¿Qué dice la teoría del color? El rojo Cuando las mujeres lo usan En ropa interior Están haciéndole una invitación sexual a su pareja Todo el tiempo La invitación siempre está abierta Yo no tenía eso, vato Hay una teoría del color Que cuando tú ves a una mujer Que tiene combinada la ropa interior y los brasier Ay, bobo Ay, bobo ¿Verdad? Cuando una mujer tiene la ropa interior y nada y los brasier Si el brasier y la ropa interior de la mujer están O sea, cuando tú la desnudas Sí, sí Ay, bobo Han salido menos de tres veces Eso fue planificado con intención Con intención Y la intención no necesariamente está quieta Ajá No, si está combinado o no No Si tú ves que no está combinado Tú y esta mujer no tenés Pero si está combinado La intención es fuerte O sea, ovation al final Ovation Se está buscando ovation Va por oro Usted no conocía a ese dato No, no lo conocía Pero estoy flojo, flojo, flojo Sí, la teoría del color Incluso hay mujeres que lo conocen Y mandan señales con esa teoría Por ejemplo Cuando una mujer, por ejemplo Se pone ropa interior blanca Ajá Ella quizás quisiera que el hombre le escarcee Que la toque, que la acaricie Pero que no pase al coito Puede ser Que se quede en el laigo Y el negro, y el negro, y el negro Y el negro, y el negro Bueno, el negro es una mujer conservadora Regularmente, a veces Tiene libritas de más Y utiliza el negro para poder Para modelarse Claro Pero Está disfrazado Pero el rojo es una locura Ay, mi madre Pero depende de El negro se puede utilizar para eso Dependiendo El tipo de ropa interior que sea Porque hay ropa interior negra Sí Que puede ser más reveladora Que ahora hay ropa interior roja No Sí Está hablando Ari con propiedad Todo depende Ay, mi madre El tipo de la fábrica Ajá Tiene un punto Sí Tiene un punto Sí Claro Dice por aquí Federico Castillo ¿Qué dice? Que la cadena de los gigantes Es el canal 4 Ah, pues Si es el nuevo Ay, ya Lucia Javier Por eso yo te dije a ti Si es el 4 Hay problema Porque ahí es un amante Una pregunta al margen Nadie va a hablar con ese señor Si hay que hablar con él Deberían hablar con él antes Ay, mi madre No, ya está tardoso Sí Mira Si es así Entonces lo que van a hacer Tienes doble pantalla No, tú sabes que los Puede ser No, no, no Pero ustedes están como especulando No, no Es que doble pantalla que va por el sol El grupo abajo chiquito Y el presidente arriba Igual que la otra Pero le voy a dar un dato A todo el mundo Deben buscar desde ya Los canales oficiales Que tiene cable Tiene esa facilidad Los can Los Los equipos Tiene su canal Sí, claro Oficial En HD Para el mil y pico Búscalo del mil para allá Que no me acuerdo Como no sé de los gigantes No sé cuál es el canal de ellos Pero del mil para allá Búscalo Los gigantes Tú sabes que tú estás boicoteando El discurso del presidente Dicen que el canal 4 El canal oficial Sí, sí, está bien Pero que los equipos Tienen canal HD Del mil para allá Ah, ok, ok Hay algunos cables Que lo tienen Por ejemplo El de mi casa Albert Tú estás boicoteando El discurso del presidente No, no, no Para nada Pero imagínate Tú estás como Como boicoteando Sí, sí, sí Yo honestamente Y ahora Estaba queriendo Lo boicoteando Yo hablé con el presidente Ya Lo que pasa es Profesor Que yo Voy ahí viendo el juego Y el discurso Por el teléfono Por la aplicación De la presidencia Que lo tengo Mira, me dicen por aquí Que en claro El canal de los gigantes Es el 1094 Exacto 1094 Muy bien Ay, papá Ya lo sabes Mira Cada vez que eliges Producto rica Estás colaborando Con el desarrollo comunitario Y apoyas a sectores Tan importantes Como la ganadería Contribuyes al fomento De la educación Y acceso a programas De salud Vamos subiendo De esta manera Juntos hacemos una vida Más rica Para todos Yo no me he hecho a morir Decir que todo va mal Yo prefiero construir Y ese es el tiempo a mí Se me dio para vivir Y no lo pienso derrocar Eso es lo que me tocó a mí Y voy para adelante Y voy para adelante Dice bienvenido Rojas Ese sí es bueno Mi amigo Que la calidad del sexo Ahí Se determina Por la distancia Donde cae la ropa interior Buen dato Pero bien Sí Porque si tú Los tiras para allá Y va Es una intensidad O si se queda en la sala Significa que usted Hice un recorrido ¿Me entiendes? Mucha creatividad Señores Yo no lo he visto de esa manera Interesante ¿Te gustó la teoría? Me gustó Está buena Está buena Está buena Lo que pasa es que también hay hombres Jochi Que les encanta Tocar a la mujer Y dejarle la ropa interior ¿Cómo? Sí Muchísimos hombres Sí Y le gusta dejársela ¿Cómo? Sí, claro Que no se la quitan Muchacha No me la conden Muchacha Muchacha Ay Si no que si está en la cama Y la ponen para un lado Exacto Exacto No hay un reporte Una vaina Buenas Saludos Mi querido ¿Cómo se sienten ustedes en la cabina? Estamos bien hermano Jochi Parece que Albert Mena está por calentarse con el presidente Él Le negó Ir al almuerzo Y ahora está por sabotar Mi amor No Yo soy la voz del pueblo Recuerda Ya yo hablé con el presidente Me he juntado con él varias veces Pero Son íntimos Pero la pregunta mía es Hermano Usted que va a ver el discurso de la pelota No seamos así A propósito de Albert Yo lo que quiero es que lo vean el discurso O sea Yo estoy dando esta idea Es para que lo vean J ¿Sí o no? Sí, claro Yo lo que quiero es que lo vean Entonces yo por ejemplo Quiero ver el discurso Pero voy a estar desconcentrado viendo el juego A Mauri me acaba de mandar una foto Ay que mentiroso Que dice Pero en verdad En verdad el pueblo es lo que está en pelota Exacto A ver lo que te digo Y como está en pelota El juego se va a pasar por Digital 15 Me dice a Mauri A las 7 de la noche O sea que si era por el 4 Se queden con su 4 No, pero así no Ya no voy a hacer perdón No, pero así no Ese es el canal del país No tiene que ver las aidas dañadas ¿El canal de quién? Es el canal del país Claro Claro Hay que tener un poquito La constitución Un poco de mesura Un poco de mesura El canal del país El canal del país Pero que masaya El canal de mesura